El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que pone fin a la condonación de impuestos a grandes contribuyentes e informó que en los dos últimos sexenios se les perdonaron 400 mil millones de pesos. El día de hoy vamos a informar sobre un decreto para eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Se ha abusado de ese procedimiento y se va a eliminar. En dos sexenios se condonaron que deben de contribuir más los que tienen más ingresos, alrededor de 400 mil millones de pesos. Es como un huachicol, los de mero arriba, de cuello blanco. En algunos casos que se va a eliminar. O cuando pagaban es acabar con privilegios fiscales. Es hacer valer la constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir y que tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad. Asimismo, el titular del Ejecutivo presentó el Programa para el Desarrollo de México y los Países de Centroamérica, a fin de dar atención estructural, de fondo y humana al fenómeno migratorio. Es muy importante la presentación de este plan para México y los países hermanos de Centroamérica. Es importante este plan porque va al fondo del problema. Ahora viene la etapa de la aplicación, de la instrumentación del plan. Se requiere de diplomacia, de convencer, de persuadir, sobre todo al gobierno de Estados Unidos, para que podamos llegar a un acuerdo y hacer realidad este enfoque que nos conviene a todos. Si hacemos el trabajo que falta, si se logra este acuerdo, vamos a atender las causas del fenómeno migratorio y vamos a atender los flujos migratorios con todo lo que esto conlleva, implica, el que no sufra la gente, el que se respeten los derechos humanos, el que los centroamericanos, nuestros paisanos mexicanos puedan trabajar, ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas. Y lo podemos lograr, porque hay, a pesar del abandono y de la marginación y de los grandes y graves problemas, hay mucho potencial en la región. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.